Y de la gran victoria de Millonarios pasamos ahora a la frustración del Medellín, que empezó perdiendo, lo estuvo ganando y sobre el final del partido se lo empató el Deportes Tolima, el campeón del fútbol colombiano, al que no le puedes dar ni un centímetro porque te hace goles. Y este Tolima demuestra porque siempre es protagonista del torneo y en la cancha de Medellín, especialmente en el Atanasio Girardot, pues vivía haciendo fiestas con Nacional ni se diga y ahora pues se la ha hecho al Independiente Medellín, al que no le permitió sumar tres puntos que necesitaba en su afán de lograr la clasificación al equipo de Julio Comezaña. Así fue el empate con muchos goles en el Atanasio de Medellín. A los 18 minutos, un centro desde la zona derecha de Cataño, medido, espectacular, porque le puso la pelota en el área a Juan Fernando Caicedo, que también metió un tremendo cabezazo para vencer al arquero del Independiente Medellín. Pidió perdón, pero también dijo con su gesto, ustedes se lo perdieron, me dejaron ir. Entonces Caicedo, que ahora juega para el Tolima, marcó un golazo de golpe de cabeza para poner a ganar al equipo campeón del fútbol colombiano. 1 a 0 con gol de Caicedo. Empató el Medellín a los 37 minutos, una jugada en la que interviene el jugador Mosquera, que falla en la marca de Leo Castro. Leo ingresa al área y le da un pase demasiado claro a Buletich, que no tiene otra cosa que hacer que empujarla en nada más, para el 1 a 1 en el compromiso a los 37 minutos. En la repetición se ve cómo Leo Castro se lleva la marca de Mosquera y llega al área y tira al centro para ocasionar el gol del empate. Así terminó el primer tiempo y el Medellín se fue adelante en el marcador. ¿Pudo haber ganado el partido? Pues sí, porque estaba ganándolo, pero pues los partidos terminan cuando terminan. 63 minutos, llegaron en bloque al área del Tolima. Eso la tocaron, remataron, la sacaron de la raya y finalmente Buletich es el que marca el 2 por 1. La acción realmente ya dicha de forma más clara es de Vladimir Hernández. Leo Castro es el que remata, tapa Montero abajo, después lo vuelven a tirar, la sacan en la raya y finalmente en el rebote Buletich, para su doblete, pone el 2 a 1. Pero no cuidó el resultado del Medellín y regaló el gol del empate ya sobre el cierre. 91 minutos, 91, ya se terminaba el partido. Un pase larguísimo y pues el defensa Arboleda y el arquero Mosquera no se hablan. Y entonces aprovecha Ramírez para anticiparse, puntear la pelota y poner el 2 a 1, el 2 a 2 con el cual se liquidó el partido. Sí, es una viveza del delantero del cuadro de Portes Tolima, pero un error incomprensible entre el defensor y el arquero, que ayudaron para que el delantero se anticipara y pudiera marcar el 2 a 2 con el cual se cerró el empate en el Atanasio Girardot-Medellín-Deportes Tolima. ¡Gracias!